hola qué tal amigas y amigos les habla el emperador jl tercero bueno y por acá vamos a realizar serían el jefe de bando y el general grador vamos a llevarnos un inventario bastante sencillo porque vamos a realizar una sola kill y para esto me voy a llevar lo siguiente bastante económico como los tengo acostumbrados para esta primera kill que le van a hacer a este boss vamos a llevar lo mejor que tengan en el inventario sin embargo le hago esta recomendación como algo muy básico serían las prendas de blessing así como lo ven me voy a llevar prendas para saraoming para bandos y para samurac recordando que en la good guard un yo ahí pues los seguidores de estos cuatro dioses y nos van a atacar con estas prendas que evitamos eso y ahí está también lo que sería armadil que ese no vamos a pasar por ahí vamos a tratar de alejarnos de ellos y evitamos llevar esa prenda me llevo sería este shield de este escudo ustedes pueden llevar cualquier otro que evite tantos golpes y que también les quite menos en range y por acá me llevo el amuleto of fury el abacumulator me llevo el dragon crossbow los barro glove bien las prendas de blessing y también por acá las llaman bolts cualquier cosita que tenga mejor que esto llévenlo y con respecto a las skills se recomienda en todas las skills de combate tener superior a 75 si es mucho más mejor 80 85 para la primera kill es importante tener buenos skills hay personas que lo hacen con menos pero ya son personas que conocen el boss y pues tienen ya su tiempo allí desde experiencia entonces lo vamos a hacer de esta manera para los que van a buscar lo que serían los diarios de fremenic también para los que quieren hacer la mini quest bueno para eso es esta guía para estas personas que no saben hacer el boss quieren hacerlo por primera vez con algo sencillo entonces nos vamos por acá con el inventario sería lo que serían de pociones me llevo prey poison me llevo una restore me llevo una sarahomin me llevo sería estas anglos fish pueden llevar shark también por acá sería stamina poison porque vamos a correr algo así como hicimos y llana vamos a trabajar esta vez me llevo por acá para hacer alchemie también para hacerla bon to peace si da chance me llevo lo que sería por acá la toxic para los súbditos y bueno recuperar un poco de vida con el especial pueden llevar también cambiar de libro y usar allí barracks para los que son los súbditos pero esto sería un poco más complejo no quiero confundirlos para una primera kill vamos entonces para troll game colocamos el mapa hacia el norte estamos listos hay una secuencia en el canal donde hacemos tierra de primero subsaro segundo y llana en tercero y este pues sería la última de los cuatro y todas grabándola en orden como se me ha complicado a mí más para para entender cómo ganarles porque me quedan bastante fuerte aquí ya sabemos colocamos range pasamos con agility por acá o con fuerza de este lado si es la primera vez que vienen y también en el canal una guía para encender este juego para que no se bajen las estadísticas ok traen si es primera vez una road para bajar por acá como hacen esto colocan la road aquí una vez y no tienen que volver a traer otra por acá este personaje está moribundo cuando llegamos por primera vez hablamos con él nos da un pergamino lo leemos y ya con eso es todo bajamos no tenemos que repetir ese proceso una vez más al bajar nos alejamos un poco hacia la derecha para salir más lejos o mayor distancia de los avianzas que son los de armadil el resto no nos atacan porque tenemos prendas de ellos y ya está lo que vamos a hacer es buscar estos goblin serían las maneras o con el comunica el key otra forma si quieren ir al wilderness a buscarla sin embargo para este bando no es tan complicado o no es tan necesario podemos ahorrarnos esa llave sacando la kill que es bastante rápida así que de estos vamos a sacar 40 kills aquí se va a ver reflejado ya reunimos 40 kills esperamos por este ok ya teniendo esto le explico cómo entrar aquí me permito mover la cámara ok y ya tendríamos así las 40 aquí más bien una de más vamos hacia el lado oeste voy a llegar por acá y voy a dejar cualquier cosita un ítem el que sea regreso donde saque las kills de los goblin la forma de entrar buscamos un hammer esto sueltan bastante muy de mala si no consigue uno bien pasamos la puerta con el hammer en el inventario de este lado voy a dejar un arranque posición vuelvo a pasar tomo la arranque producción desde la que deja afuera paso de nuevo y aquí ya no necesitamos más el hammer tomamos la posición y eso sería la forma de aprovechar al máximo el inventario llegamos al boss y aquí les explico hay diferentes formas diferentes métodos diferentes rotaciones así con el inventario que llevo mejorando aquí el tema de la sarah o bien quiero no complicarlos tanto por eso traigo las angler fish para una kill como les digo haciéndolo así con esta armadura respetando o aprendiéndose las rotaciones se pueden llegar a hacer 34 kills y por acá lo traigo de esta manera para hacer esa única kill que es la que necesitamos para la mini quest y para los diarios para hacerlo por primera vez excelente la opción que tomo así que le tengo mucha atención con esto hay unas formas de hacerlo que se marcan los tiles se marcan los tiempos las rotaciones como acomodar el boss para que funcione y llevamos protección a range para evitar esos ataques ahora como lo voy a hacer yo es sin estos tiles sin respetar las rotaciones y estas cosas tomando en cuenta que es la primera vez simplemente voy a dar vueltas así como se hizo en silyana y de esta manera sacar la kill puede que haga una sola kill puede que me alcance para dos que no creo o puede que no alcance ninguna por eso traemos lo que serían los teleport de emergencia bien así que estamos listos por acá si ya no tienen la idea de cómo hacer el boss pueden traer lo mejor que tengan y luego en un futuro podamos hacer una guía también con algunas formas algunas rotaciones que se que se practican que son bastante efectivas y hacen hacen esto pues un poco más eficiente no bien vamos a entrar es muy sencillo vamos a colocarnos por acá en protección a melee voy a usarlo como les digo no no voy a tener en cuenta las rotaciones simplemente voy a tratar de alejarme de él pero si va a ser inevitable la forma que me va a pegar entonces vamos a hacerlo de esa manera si ya tienes práctica con los cambios de lo que son los pressure también si estás lejos colocas range si estás muy cerca pierdes el control allí el personaje se acerca mucho protección a melee si no tienes mucha práctica protección a melee fijo porque pega bastante fuerte bien por acá entonces colocamos la protección si tiene este reboot yo no lo tengo lamentablemente si lo tienen úsenlo si no pues usamos este que también es bastante bueno nos tomamos una rey en pollo y la forma en que vamos a rotar no importa el orden podemos hacerlo en esta forma podemos hacerlo de esta así que estamos listos colocamos la protección protección a melee como les digo y luego de entrar sin pánico vamos a correr golpear y eso sería todo así que pasamos colocamos colocamos en la esquina y corremos empezamos a correr no descuiden nunca descuiden lo que es el el rumbo importante y sería esto dar vueltas correr esquivar comer y los súbditos pegan bastante fuerte también, así que no hay que subestimarlos suscríbete en la campanita Gracias por ver el video. 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 Bien, sacamos la kill. Y así chicos y chicas sacamos entonces la kill. Allí, bueno, quedé bajito de vida. Y logré quitarle esto, sería algo así. Así fue el valor de la kill. Y lo que vamos a buscar sería la Frozen Cay. Ya tenemos esta pieza, está la llevando. Y con esto completamos las cuatro piezas. Así harían ustedes la kill una sola con el General Gerador. Si tienen mayor habilidad para llevar lo que serían la Zardomik. Les aseguro que pueden hacer más. Lo que pueden hacer allí con esa kill. Y nos llevamos a esta restora. Así de esta manera pueden hacerlo mejor. Y bueno, las armaduras que tengan si son mejores también les va a ayudar muchísimo. Y bueno, si pueden, allí puedes conseguir quien los lleve, quien los acompañe para esta primera kill. También sería excelente que consigan compañeros que nos puedan ayudar. Más adelante les explicaré también en otros videos de cómo hacerlo un poco más eficiente. Donde si puedan sacar mayor cantidad de kill. Así que bueno chicos, aquí mi kill no quedó como me había gustado. Lo practiqué algunas veces, salió mucho mejor. Pero bueno, sí, son cosas que pasan. Y así pues cumplimos la actividad. Si les ha gustado me dan ese like, se suscriben, comparten con más personas para que llegue esta información. Le dan a la campanita si les notifica cuando les monto más contenido al canal. Me despido y será hasta la próxima. Chao, chao.